bueno chavales tenéis ya casi todo hecho vale en casi todo hecho habéis preparado bien había esforzado había estudiado para los exámenes habéis seguido las clases hemos estado repasando confiar en ustedes mismos os lo merecéis de corazón así que nada muchas mucha suerte que vaya muy bien vale y espero que salga lo mejor posible yo creo que lo voy a conseguir seguro vale así que nada un beso mucha suerte y ya hablamos vale